Bueno mi gente, vamos a hablar acerca de las declaraciones que Carlos Durán dio acerca de las personas que se burlaron de él y las personas que quisieron hacer chismes, que quisieron hacer memes de la reacción de Carlos Durán cuando se entera de la lamentable situación que le ocurrió a su ex compañera de trabajo, Chantal Jiménez Si miente, lo de Chantal Jiménez está pendiente, hay unas cosas de Chantal Jiménez que me he enterado unos videos, tengo los videos de lo que ocurrió, de las personas que grabaron hay un video de una persona cercana a ella que grabó, hay un video también de una cámara de seguridad todo eso ustedes saben que lo vamos a traer, pero lo vamos a traer respetando los lineamientos de la comunidad de YouTube y los lineamientos sociales y moral de la nación y del mundo porque tampoco ustedes aquí van a venir y que la revista sucede si ven nos la notamos en eso Mañana domingo le venimos con una actualización acerca de ese caso Mi gente miren, Carlos Durán fue entrevistado por Brea Frank Brea Frank, Brea está bien mi gente, Brea por lo menos tiene un equipo mejor que muchísimos programas por ahí que se jastan de decir que son duros Brea está bien, y miren Enrique Crespo, esa adquisición de Enrique Crespo ha sido lo mejor que han hecho Enrique Crespo está dando los números y venimos con la actualización del verdadero ranking de YouTube que realmente a nadie le está aportando atención, que lo hago yo porque Brea está subiendo mi gente esperen a Brea, que Brea tiene experiencia en esto Brea es un forward guard Brea tiene todo, mi gente, vamos a escuchar lo que dijo Carlos Te dijo que tú estabas fingiendo A mí no me importa lo que digan de mí, lo que sí me molesta es lo que dijeron de Chantal Porque yo la conocí en persona y a la m*** con el uniforme de trabajo un sábado santo Sí ¿Cuál de ustedes estaban trabajando un sábado santo? Yo estaba en un bote dándome un suape Yo trabajé ese día Él dice eso, pero vamos a escuchar la parte que a muchas personas le llamó la atención cuando él menciona Capinini, 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 miente, Capinini es un memero Dominicano, que tiene triple identidad Tiene al jovencito, que realmente no es muy joven, el chiquitico Dicen también que no fue Juan en él Dicen también que es Tornicleto Dicen también que el propio lo fue, que es Capinini O sea, Capinini, dicen que hasta el propio Wilkin es Capinini, no fue Juan O sea, Capinini todavía nadie ha podido dar con él Yo creo que sí que él está en el multiverso En el multiverso tiene diferentes identidades Miente serio lo que estoy diciendo Capinini es inteligencia artificial También, o sea, no se sabe de dónde que él saca todo Eso lo que sí es que Capinini ha sido tendencia en esta semana Vamos a escuchar porque Carlos Durán Bueno, yo les voy a mostrar el meme que hizo Capinini Acerca de la reacción de Carlos Durán a lo de Chantal Porque no viene el caso Miente, vamos a escuchar lo que dice él Vamos a escuchar No me importa quién me haya hecho daño a mí No me importa quién le está haciendo daño a la sociedad Por ejemplo, Capinini Me parece un ser asqueroso Diablo Bruto E insensible Nunca he hablado mal de una persona Y lo estoy haciendo después de nueve años Hay cosas con las que se relajan y con las que no Con la muerte de una persona no se relaja Yo no me atrevo a poner a Chantal en una miniatura Ni estaba previsto ponerle en una miniatura Ni me voy a aprovechar De hecho, todo el dinero le ha llegado a la familia de ese video Y ella lo sabe Tú no puedes relajar con eso Ni decir que yo la tengo en la miniatura Que es mentira Él pone Ah, hasta la señala Y pone Espera por lo menos que el cuerpo se enfríe Mira Hijo de P Hijo de P Hay cosas con las que relajan y con las que no Gente, vayan para el canal de Brea Frank Le estoy diciendo que Brea Frank está ahora mismo Miren Hay canales de YouTube que tienen que cerrar Urgente Que Brea está dando lo verdadero número Así que vayan para el canal de Brea Frank A ver esa entrevista de Carlos Durán Que está muy buena Brea Frank Mi gente, Brea Frank El que no cree en Brea Frank Mirenlo ahí Mucha gente tirando a Brea Frank por lo más abajo Y mirenlo ahí Brea Frank Mi gente Miren Gente Hay muchas personas que han crítico Yo soy crítico De las personas que se graban No lo voy a negar Yo soy crítico Yo creo que la gente que graba un video llorando Y Le da A A record Y después le da A stop Y después visualiza el video en su celular Y se ve llorando Con las lágrimas Con Con Conpulgido Yo siempre he dicho que son personas Normalmente que están faltos de atención En el caso de Carlos No creo que te faltó de atención Ni que necesite ese sonido Simplemente lo que yo vi mal en eso Fue que él dijo Algo de lo cual no estoy muy Muy convencido De que lo sienta Es que él dice que Chantal No está Ni No estaba Ni en el En el top 50 Ni en el top 10 De sus amigos O sea Eso se sintió muy Muy clasista Y no venía el caso Porque Tú Tú puedes decir Muy bien Yo Ella no era Una de mis amigas más cercanas Pero Conchule Era mi Era mi compañera de trabajo Tú sabes Dices algo así Y la gente Bueno Una gente dice Oh Dios mío La situación es difícil Pero el El saltar con esas vainas Dice que no está No está en mi top 20 Top 10 de mis amistades Eso es realmente para mí Ese fue el Eso que puso Carlos Durán En eso Pero Como le dije al inicio De este video De lo que le estaba contando Yo no sé Yo no sé si Carlos Durán Se grabó Pausó O no sé Si hubo un Bueno fue One shot Lo que él hizo Fue todo en un solo corte Yo no sé si él Vio el video después Tú sabes Puede ser que él lo grabó Así o en vivo Y dijo Súbelo ahí No lo miró Que eso puede ser la explicación Y por eso yo lo apoyo Él no miró el video Él no se miró Él no se miró Con los lacrimones Sobre a Capinini Bueno Capinini ¿Qué te puedo decir? Capinini Es un memero Mi gente Y hay que entender El humor negro Él tiene todo Él es un Memero Que se burla de todo Y yo respeto esa vaina Yo lo respeto Yo no creo que eso Además A final de cuentas Él no se está burlando De Chantal Él no se burló de Chantal Ese burló fue de Carlos Y dijo como que Carlos también Estaba utilizando Bueno según lo que Carlos dice Como que él insinuó De que estaba utilizando El Lo de Chantal Para generar dinero Cosa que yo No No lo No creo que Que este hombre Este en necesidad de eso Aunque Muchas personas dijeron Como que la familia de Chantal No estaba pidiendo dinero Pero yo le digo a ustedes Ustedes conocen En la familia de Chantal Ustedes no saben La necesidad que esa persona Las precariedades Que pudo haber dejado Chantal en su hogar Sabemos Que nuestros Nuestros padres Muchas veces Y más cuando tú Vienes del barrio Más cuando tú Vienes del campo Que tus padres Se pasan 30 años Trabajando Y llegan a una edad Y no tienen nada Y tú como hijo Te ves en la obligación De tener que mantenerlos Sé que muchas personas Que están en Estados Unidos En Europa Saben de lo que estoy diciendo Las remesas En ellos Gastan 1000 1500 dólares Tenemos que visualizarlo Por esa parte Yo no critico De que Carlos saque dinero Para donárselo a la familia Mucha gente Que no conoce La interioridad de la familia O sea La gente critica Y no sabe Si Carlos Si Carlos tiene Claro de que la familia Necesitaba el dinero Mi gente Ella no era popi Mi gente Quítense eso de la mente Chantal no venía De una familia De dinero Chantal venía De Capotillo Simón Bolívar De esa zona Los ricos No son de por ahí Los ricos de dinero No son de por ahí Entonces Que es lo que ustedes quieren Ustedes no quieren Ni Como que dice el dicho Ni la va Ni prestar la batea O sea No quieren Yo Personalmente No le veo problema a eso Más si la familia No necesita Y si eso Es una vía Para que la familia Se busque un dinerito Pues está bien Está bien Ahí mucha gente Trabajó en ese video Se invirtió Y la gente Creo que la mayoría De los ex compañeros de ella Están de acuerdo con eso ¿Y cuál es el problema ya? Bye Suscríbanse al canal Nos vemos ahorita Bye bye